Ya ustedes escucharon al presidente de la Junta Central Electoral decir que en el día de mañana los partidos políticos irían a recibir sus fondos. Afortunadamente la Junta Central Electoral solicitó al Poder Ejecutivo la entrega de los fondos que la ley consigna que se le entregue a los partidos el día del año electoral. Eso está establecido en una ley, pero resulta que por una inobservancia de los congresistas, de la oposición y del gobierno no se estableció en el presupuesto del año 2024. Por tanto, había un impedimento legal, llevaron el caso ante el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Superior Administrativo falló en contra de los partidos de oposición. Pero aún teniendo la razón el gobierno, que es un alegato que se ha hecho, que no se aprobó, había que aprobar esos fondos especializados del presupuesto para entregárselo a los partidos políticos. Aún así, nadie podía entender que el gobierno se sirviera con la cuchara grande y que los partidos de oposición no tuvieran recursos para hacer campaña. Siempre entendí, y me alegra que el asunto se haya resuelto, que el gobierno, el Poder Ejecutivo tenía que hacer lo posible para subsanar ese problema. Usted dirá, bueno, pero la oposición en el Congreso estaba ahí. Cuando se presentó el proyecto de presupuesto, ellos estaban ahí. Ellos pudieron haber advertido eso. Y usted puede preguntarse, y esto para la oposición y para los senadores y diputados oficialistas, pero es que ellos no leen, es que ellos no tienen preocupación mayor por conocer un tema tan importante, tan vital como es la ley orgánica, la ley general de presupuesto del Estado. Si no pensaron ni siquiera en ellos, los partidos que ellos representan en el Congreso. De modo que creo que se ha obrado de manera adecuada, cuando de manera razonable se ha dicho, accedemos a la petición que hace la Junta Central Electoral y se le está entregando en el día de mañana los fondos a los partidos políticos. Un gobierno que, según dicen las encuestas, tienen toda la posibilidad de ganar el proceso electoral, lo menos que puede hacer es eso, porque ganar el proceso electoral holgadamente, que le quede la sensación a la sociedad de que las elecciones fueron ganadas con artimañas, que los partidos políticos no pudieron competir de manera equitativa, de manera justa, creo que a nadie le convenía. Y mucho menos al gobierno que debe garantizar la gobernanza, que debe garantizar un clima adecuado en términos electorales para que el resultado de las elecciones del 19 de mayo no tenga ningún tipo de cuestionamiento. Y yo digo, sé que lo tendrá, sé que lo de la compra de voluntades es un tema que va a salir y este fin de semana lo ha estado diciendo el doctor Leónel Fernández, que ellos están trabajando para evitar que se repita el 19 de mayo lo que ya se vivió en febrero con las elecciones municipales. Entonces, ¿para qué dar motivo a que la gente cuestione, a que la gente dude sobre un proceso que hasta ahora luce bien organizado y en el que la Junta Central Electoral ha puesto todo su empeño para que el proceso sea impecable y que se pueda reflejar allí exactamente lo que dice la Constitución, el deseo, la voluntad popular?